Buenas tardes, Fran. Me imagino que contento por la victoria importantísima y por la imagen del equipo también. Sí, yo creo que hemos conseguido dar continuidad a la intensidad que le pusimos la semana pasada. Yo personalmente estoy contento, además de lógicamente por el resultado, porque creo que hemos vuelto a ver el equipo otra vez donde lo queremos ver. Un equipo muy intenso, muy presionante y jugando por momentos bien a fútbol. Yo estoy contento. Fran, buenas noches. ¿Te da la sensación de que el Elche Club de fútbol en los últimos momentos del partido ha perdido también tiempo? No, nada. Hay que pensar. Y me sabe mal que se haya pitado a Toño porque haya perdido 10-12 segundos porque han sido eso. Si uno para desde pegarle rápido al balón a retener el balón, lo que puede haberlo retenido Toño, por decir algo, porque es donde se ha oído un poco de protesta y demás, son 10-15 segundos. Si alguien cree que no hemos conseguido el tercero, por eso hemos tenido ocasiones de sobra, para ver incluso, aunque no era nuestro objetivo, lógicamente con 2-0, pues hombre, ya te ilusionas teniendo un jugador más. Siempre piensas que podíamos haber intentado ganar el gol a verás, pero es que lo hemos intentado. Rubén ha hecho muchísimas paradas, el equipo lo está intentando. Pensar que por 10 o 15 segundos que pueda haber perdido Toño, que ha sido una actitud inconformista o que no queríamos, me parece que es confundir. Yo creo que el equipo ha seguido buscando el tercero y no ha llegado, la verdad es que creo que de milagro. O sea, que me refiero que yo creo que en ese sentido lo que no podemos pensar es que porque se haya retenido algún balón, el equipo no haya mostrado una actitud de intentar, una vez asegurada la victoria en los últimos minutos, el haber intentado el gol a verás y que lo hemos intentado. Sí, me parece que me parece que han dicho algo así como 13 disparos entre los tres palos y Rubén ha estado muy bien. Me refiero que al final no es solo lógicamente el tener acierto o no, también ellos, el portero de ellos ha estado muy bien. Me refiero que al final todo juega, es un buen portero y bueno, pero sí que es una lástima, sí que es una lástima porque ya dije que no era, no era ni de lejos lógicamente el principal objetivo, el objetivo era ganar, pero sí que es verdad que cuando la situación como se dio y llegado al minuto 80, 85 con el partido prácticamente asegurado, sí que nos hemos quedado con las ganas de alguna de esas ocasiones, nos hubiera al menos igualado el gol a verás. Fran, míster, una victoria con muchísimo valor, se te nota en el ritus el sufrimiento porque el Elche incluso con un jugador menos el rival ha tenido que sufrir de lo lindo, pero es una victoria de oro después de cinco jornadas sin ganar. ¿Qué valor le das tú a este triunfo? Bueno, es que yo creo que ellos ajustaron muy bien la ausencia a un jugador, ellos han jugado muchas veces con Paco, es un técnico en ese sentido, siempre ha sido valiente y sabíamos que la solución posiblemente pasaba por lo que hizo, que era dejar una defensa de tres y eso aunque les hacía correr algunos riesgos más y de hecho eso es lo que ha propiciado que tuviéramos más ocasiones, pero sí que es verdad que generaba que de medio campo hacia adelante ellos tuvieran el mismo número de jugadores que de inicio. Luego con la salida del Arribey, pues ya siempre pasa lo mismo, un jugador grande te puede generar una segunda jugada, un balón parado, cualquier cosa, pero yo creo que el equipo ha estado muy serio, yo creo que el equipo ha estado muy serio, me quedo con el hecho, con todo el mérito que tiene tanto el rival como el nuestro, ellos han jugado con 10 una gran parte del partido, pero dejar la portería a cero yo creo que está muy bien, es algo que nos ha hecho siempre fuertes y yo creo que era el primer camino, la sensación ha sido muy buena toda la gente detrás, el trabajo, el equipo, ya digo que en general viendo por encima del resultado, el análisis respecto a lo que yo vi del equipo, lo que esperábamos y lo que al final en qué se tradujo en el campo, personalmente es de los partidos en los que estoy más satisfecho. Mister, buenas noches, precisamente sobre eso te iba a preguntar, sobre dejar la portería a cero, desde la jornada séptima contra el Celta no se conseguía dejar la portería a cero, hablabas de presión, hablabas de intensidad, hoy además también el trabajo defensivo se ha visto correspondido con eso, con esa portería a cero, que también interesa, importa tanto a un entrenador. Sí, no, no, sin duda, sin duda, lo que pasa es que ese es un objetivo de todos los equipos pequeños, somos conscientes, yo lo dije y algunos se pensó que era alarmista, que íbamos a encajar en mitad de temporada los goles de toda la temporada pasada y así ha sido, pero es que es normal, la calidad de los futbolistas que tenemos enfrente ha subido, entonces hay veces que con media ocasión hay equipos que te hacen un gol. Hoy es cierto que ellos, lógicamente, muy condicionados por la ausencia de un jugador, pero en general no tengo ahora mismo la mente paradas de Toño, que eso es lo importante, yo creo que no es que no solo, o que Toño ha estado bien, que lo ha estado, sino que en general el equipo defensivamente ha estado muy serio y les hemos permitido muy poca cosa, y ellos tienen jugadores muy rápidos y, ya digo, muy alegres de lo que es mediocampo hacia adelante, yo ya digo que si por algo destaca el rayo, es que además de que evidentemente es un equipo que siempre ha tomado riesgos defensivos y demás, pero es verdad que en ataque es un equipo que juega bien y genera cosas, y yo creo que eso hoy lo hemos conseguido controlar. ¿El mejor partido de primera división? No, yo tanto con el mejor no, pero un partido muy serio sí. A nivel de, ya digo, ahora mismo pensar en los, no sé, 20 partidos que llevamos, tanto como para ahora mismo darme cuenta, además hay una cosa que es cierto y condiciona, el rival se queda con uno menos y eso te facilita otras cosas, eso también hay que valorarlo. Sí que tengo la sensación, ya digo, de equipo muy serio y esa es la primera de las normas que tenemos que cumplir para alcanzar nuestro objetivo. Buenas noches. Has comentado al principio que hoy ha sido una continuidad del partido anterior frente al Sevilla, donde se recuperó esa intensidad, esa presión. Quizá hoy al jugar el rayo con uno menos, pues a nivel defensivo no encajar goles, aunque tiene su mérito, pero también es un aprobado. Pero quizá lo más importante es que el Elche ha recuperado otra cosa que lo que tenía el año pasado y en los buenos partidos de este año, que es a la hora de generar fútbol han aparecido mucho más Carler Hill y Coro y eso evidentemente lo nota el equipo. Sí, sí. En el caso de, en el caso de Ferran ha sido una lástima que no se ha llevado al premio del gol porque creo que ha hecho un gran partido. Lo que pasa es que los delanteros muchas veces los calificamos por los goles. Yo creo que Coro ha hecho un partido extraordinario a nivel de trabajo. Sí, hemos estado bien, ya digo, siempre al final no deja de ser el análisis, no dejas de ver siempre que estuviste, no sé, 70 minutos, 65, no sé exactamente cuántos, con un jugador más y eso te permite, te permite cosas. Pero yo digo en general, incluso los primeros 20 minutos yo tenía buenas sensaciones con el equipo. Creo que se entró bien en el partido, que fuimos intensos y luego encima se dio una circunstancia que nos favoreció. Te da la sensación de que se ha encontrado ese equipo tipo, ese equipo más, digamos, más compensado en el centro del campo, más equilibrado y por otra parte, ¿qué ha pasado con Rubén Pérez? Rubén es que cuando marcaron el gol teníamos previsto el cambio de Fidel, pero se me acercó y me dijo que estaba mareado y que no sé exactamente por qué, la verdad. Le dije que le daba un minuto para que en función de cómo se encontraba, si hacía el cambio de Fidel o lógicamente pues el que acabamos haciendo porque tuvo que sentarse. Pero yo digo que era un tema de un mareo que no tiene ninguna importancia, a veces no sé, la humedad, mil cosas, ¿no? En el sentido. En cuanto al equipo tipo, no. Yo cuento con una plantilla en la que estoy muy contento, que dejo siempre gente fuera sin vestir y siete sin empezar de inicio, en la que creo mucho. No me gustaría nunca que antepusiéramos, ya no el individuo, ni siquiera a once o a trece por encima del colectivo. Para mí son todos importantes y aunque es lógico que no hay excesivos cambios, sobre todo cuando después de un buen partido prácticamente solo hemos hecho dos cambios, pero yo quiero que todo el mundo esté con la tensión de saber que entre semana hay que ganarse, hay que actualizar el rendimiento y ganarse el sitio. No me sirve ni que unos bajen brazos, que no va a ocurrir, ni que los otros piensen que tampoco va a ocurrir, que ya tienen algo asegurado. En la primera jornada de la segunda vuelta, veintiún puntos, ¿qué te parece? Te gusta más, ¿no? Que dieciocho, ¿no? Bueno, siempre me he pasado con el año pasado. El año pasado siempre perdíamos en la comparación con la primera vuelta, porque ganamos los cinco primeros y entonces ya sabía, era imposible que sobramos quince puntos en los primeros cinco partidos. En este, la primera así positiva que te anima, es decir, bueno, el primer partido fueron cero, ahora tenemos tres. Bueno, pues vamos a ver si, como no hemos hecho grandes números, aunque yo siempre lo he dicho, lo he repetido, que creo que hemos merecido más. Eso nos permite, yo creo, tener una cierta confianza y garantía en que la segunda vuelta, como yo estoy convencido, va a ser mucho mejor. Míster, al hilo de lo que comentaba Pepe, este partido en ese sentido era crucial, porque os vais a cinco del rayo, el Betis también ha perdido, os vais a diez del rayo. Cambiaba radicalmente la situación del Elche, de ganar o no ganar este encuentro. Sí, que además se genera, lógicamente, inquietud, porque veníamos de cuatro derrotas y un empate. Me refiero que eso, por muy fuerte que sea un grupo, por mucho que un cuerpo técnico quiera sostener, al final, después de una quinta derrota en los últimos seis partidos, o incluso un empate, genera inquietud en todo, en el entorno, y eso al final al grupo le llega. Yo creo que es importante, primero porque ganas, seguramente ganas alguna posición, aunque ya digo que es algo que no me preocupa, pero sí por la sensación de que rompes un momento malo, que vienen meses o dos meses en los que vas a enfrentarte con bastantes equipos de los que están contigo ahí. Importante intentar sumar y llegar, pues eso, ya hemos llegado a la segunda decena, hemos llegado ya a más de los veinte, pues vamos a soñar con llegar no muy tarde a los treinta. Hola, Fran, aquí. La entrada en el once de Cristian Herrera, imagino que es por aprovechar la racha de un delantero y, bueno, una valoración de su actuación de hoy. Yo estoy muy contento con Cristian. No me apetecía quitarlo, lo digo con sinceridad, lo que pasa es que sabía que Rich iba a entrar bien y, de hecho, tuvo sus opciones de gol y estaba fresco, lógicamente. Pero por rendimiento, yo lo seguía viendo muy bien. No es eso que dices, bueno, en el 75 veo la sensación de que está muerto, para nada. Seguía estando muy bien, seguía quedándose el balón, ha tenido sus opciones. Un poco pasa como con Ferran, ¿no? Le ha faltado un poco el premio del gol. Pero personalmente estoy muy contento. Yo creo que es una... Es bueno que la gente del filial vea que la puerta del primer equipo está abierta. Al final, nosotros no miramos si el número es del 25 hacia arriba, sino miramos rendimiento y Cristian se lo ha merecido. Y personalmente estoy muy satisfecho con el partido que ha hecho. Vale, muchas gracias.